... ...después de 43 años trabajando en este hospital... ...sigo enamorado de él... ...si volviera a nacer... ...volvería a ser médico y a venir a mi hospital... ...claro que ha merecido la pena... ...hemos conseguido vencer a la muerte en tantas ocasiones... ...que eso es una motivación... ...claro que la muerte es el fracaso de la medicina... ...nunca nos sentimos derrotados... ...porque hay que seguir luchando... ...de una muerte se puede aprender para luchar... ...por la vida de otras personas... ...al principio de estar yo en cuidado intensivo... ...había muchos enfermos crónicos que se agudizaban... ...y también muchos accidentados, muchísimos... ...pero han aparecido otra nueva patología... ...aparecieron los trasplantes... ...una muerte que se transforma en vida... ...tenimos que aprender... ...yo estoy desde que se hizo el primer trasplante en Andalucía... ...que fue aquí el 10 de abril del 78... ...un trasplante de riñón... ...yo veía que la población andaluza y de Sevilla... ...era muy reacia a las donaciones de órganos... ...eran tabúes, los famosos yuyus, leyendas urbanas... ...entonces por eso decidí salir a la calle... ...a informar de una forma limpia, humana, científica... ...antes teníamos de negativas familiares... ...yo he conocido Sevilla con un 60% de negativas... ...que nos decía casi todo el mundo que no... ...esas negativas han bajado a un 14, 15%... ...y hemos visto como la muerte no era el final... ...pero con la varita mágica de la solidaridad de la población... ...yo vivo para esto, no vivo de esto... ...y con una agenda tremenda... ...y voy a seguir luchando claro... ...yo de las cinco asociaciones de trasplantar... ...aquí en Sevilla he participado en su creación en tres de ellas... ...la medicina en mis 43 años de médico... ...ha dado un salto... ...que yo creo que otras generaciones no lo han vivido... ...no lo van a volver a vivir.